Buenas, buenas mi gente linda, mi gente bella, este es un nuevo video de tu noticia de último minuto. Bueno mi gente, miren esta peli. ¿Quién no recuerda a esta pareja que dio mucho de qué hablar? La perversa, yo me era el meloso. Dos muchachitos inmaduros que en un momento estuvieron enamorados y al parecer una pudo superar ese amor y el otro no. Pues ayer Yomel se le apareció en una fiesta de la perversa, de esta manera con flores. Por lo cual muchas personas están especulando de que estos siguen metiendo mano la perversa Yomel, pero esto solo fue una jugada de Yomel el meloso para tratar de volver a involucrarla. Por lo cual ella más madura que él y para no hacerlo pasar vergüenza, miren cómo respondió. Muy bien, un acto muy bien perversa, de mucha madurez de tu parte. ¿Qué opinas tú? ¿Harían buena pareja de nuevo o la perversa debe seguir con su preso? En otras noticias, Honguito Gua tiene un video el cual ha sido tendencia, ya que muchas personas pensaron que Honguito tuvo un accidente letal y fatálico. Veamos. Por lo que Honguito desmintió esto y dijo, me acaban de mandar esto, esta noticia es falsa, me quieren ver muerto antes de tiempo, mínimo. Dejen de publicar cosas que no son. Yo estoy acostado en mi casa tranquilo con un cuero y ustedes mal informando a la gente. Bueno, Honguito, gracias a Dios no fuiste tú, ya que Dios te ha dado muchas oportunidades para seguir viviendo. ¿Qué opinas tú? ¿Se parece a Honguito el muchacho? Para mí sí. Déjalo en la caja de comentarios. Suscríbete. Y si conoces al chico que tuvo el accidente realmente, déjamelo saber. Bendiciones.